Cuando me burlo porque querían pactos socialistas con los mismos países que firmó Macri, se sienten... No sé qué se sienten, pero evidentemente no entienden cómo me burlo de que anticipo las cosas antes de que sucedan y evidentemente no comprenden que demuestro que hay un partido único en cierto sentido. Bueno, claramente los culpos del fin de las ideologías practicado partidariamente desde los que dicen que se debe enfrentar esa situación en vez de generarla. Verdaderamente, qué maravilla todo, ¿no?